Hola, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Ugarte. Yo soy profesor de Computación Informática de la Casa del Adulto Mayor. Bien, en esta oportunidad vamos a ver cómo compartir, pero no compartir con los contactos, sino compartir hacia otra aplicación. Bien, acá tenemos lo que es la galería de fotos. Te tomas una foto, por ejemplo, y acá le das a compartir, perdón, a la galería para que puedas ver tus fotos o tus imágenes que tengas aquí adentro. Hay varias imágenes que puedes compartir, ¿no? Aquí abajito vamos a elegir una. Por ejemplo, yo voy subiendo acá, ¿no? Y quiero compartir una foto, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que está aquí, que está bonita, ¿sí? Ahí la ven, ¿sí? En algunos celulares es las imágenes o la foto que tú tienes. Ya en la parte superior tienes tres puntitos, ya que es un menú en donde te va a salir la opción compartir, ¿sí? Y te comparte a cualquier otra aplicación que tú quieras trasladar a esta imagen. Si no, lo vas a ver acá abajo, ¿sí? También tiene el símbolo de compartir, ahí lo ves, ¿sí? Es como un signo de menor con dos bolitas a los extremos. Ahí le das compartir, ahí le das compartir y vas a ver todas las opciones que tienes para poder trasladar tu imagen a otro lugar. Puede ser al Facebook, puede ser al WhatsApp, ¿no? Puede ser a diferentes otros lugares. Pero lo que nosotros queremos que esta imagen que yo acabo de hacer es enviarla al correo. Vamos a buscar esa aplicación, ¿no? Esa aplicación del correo, lo vamos a ver acá, en dónde está, ya, para enseñarles, ¿no? Al correo. Bien, en este caso podemos, si no encontramos la aplicación de correo, simplemente tenemos acá las aplicaciones que nos identifican a qué tipo de correo. Miren, por ejemplo, tenemos, lo puedes llevar la imagen a mandarla al correo de Outlook y si tú quieres o necesitas enviar tu imagen a Gmail, apretas Gmail, ¿no? Apretas Gmail, esperas a que se cargue y ahí está la pantallita que te dice a dónde quieres enviar el correo, ¿ya? Ahí te va a salir de dónde lo estás enviando, el correo de dónde, de destino, perdón, de origen. Y ahí le vas a escribir lo que quieres escribir para quién, para qué correo, ¿no? Le vas a poner acá a qué dirección quieres escribir la imagen, para dónde lo quieres llevar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un correo, ¿no? Que es AJMUF, por ejemplo, ¿no? 2016, ¿no? Escribo 2016, le pongo Gmail, ¿no? Arroba, ahí está. Estoy escribiendo al correo que quiero enviar la imagen, ¿no? Gmail, ya, a ver, le voy a poner la palabra Gmail ahora, a ver, Gmail.com, ¿sí? Entonces, una vez que has digitado el correo que quieres enviar la imagen, ahí le das, y una vez que haces eso, simplemente acá en la parte de arriba hay una flechita como una cometita azul, ¿sí? Ahí le vas a dar, apretar, ¿ya? Pero siempre acordarse siempre también de poner el correo completo y que esté bien hecho, ¿no? El correo, bien, entonces vamos a proceder a enviar esta imagen al correo que yo he digitado y arriba, como les digo, hay una flechita que puedo apretar, aprieto ahí y la imagen ha sido enviada al correo que he señalado, ¿bien? También, también por otro lado, tenemos el WhatsApp, por ejemplo, podemos agarrar cualquier, cualquier, podemos enviar, podemos buscar el WhatsApp, por ejemplo, también desde el WhatsApp puedes escoger cualquier imagen, ¿no? Cualquier imagen que tú quieras, vamos a ver, por ejemplo, cualquiera, cualquier imagen que tú quieras, ¿no? No hay ningún problema si lo quieres enviar, ¿no? Bueno, hay varias imágenes que tú puedes enviar, ¿no? Y podemos compartir esa imagen, ¿no? Podemos buscar ahí alguna imagen interesante que tú necesites sacar. De manera que si te mandan una foto o te tomas una foto y quieres compartirla, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen, una imagen cualquiera, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces voy a apretar acá, ¿ya? Y va a salir la imagen, ahí está la imagen. Esta es una imagen completa, ¿no? Y acá, esta es una imagen que yo he apretado una vez y sale en grande, y en la parte de arriba, lo vamos a identificar, casi no se ve, hay tres puntitos, como les había dicho el otro en antes, ¿ya? Entonces apretas acá y te va a salir este menú, ¿ven? Salió la palabra compartir, ¿ya? Entonces, si es que lo haces el compartir al correo, así, desde el WhatsApp, lo puedes hacer. Puedes primero compartir al WhatsApp tu foto, y una vez que hayas compartido tu foto en el WhatsApp, lo que haces, ¿qué cosa es? Compartir aquí, ¿no? Compartir ahí, y mira, y acá abajito te dice dónde quieres compartir. ¿A dónde quieres llevar la imagen que has compartido desde el WhatsApp, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero compartir, profesor, a, quiero compartir al correo, ¿ya? El profesor me dijo que tenía que compartirlo al correo tal, ¿no? Por ejemplo, al correo del profesor Álvaro. Entonces, aprieto acá, Gmail, ¿ya? Y, como hicimos en antes, hace un momento, en donde teníamos que ponerle el correo destino, ahí está. Ahí escribes tu correo, y más arriba tienes otra flechita, ¿se acuerdan de esa flechita? Eso es para cuando tú ya has enviado o quieres enviar tu correo para enviar la imagen respectiva. Entonces, con esto terminamos el día de hoy. Ya espero que les sirva, ya, cualquier cosa, ¿sí? Y comuníquense con su profesor para que les pueda explicar cómo tomándose una foto. Una vez que se toman la foto, eso va a la galería de cada celular. Y desde el celular pueden compartirlo para que esa imagen se vaya al correo que tú quieras o que tú necesitas enviar tu imagen señalada. ¿Perfecto? Bien, entonces, nos estamos comunicando en cualquier momento. Y sigan viendo las clases de computación informática. Muchas gracias por ver estas clases. Bien, los espero próximamente.